Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo super especial, un nuevo vídeo increíble en el que os voy a enseñar las primeras imágenes oficiales que se han filtrado del próximo Colorway de las Adidas X Speedflow. Dentro de nada, la marca Adidas va a presentar una de las mejores colecciones del año. Dentro de nada, la marca Adidas va a presentar el Champions Code Pack. Gracias a Ofobal, todos conocemos las colecciones, todos los packs que la marca Adidas va a presentar a lo largo del 2022. Ofobal, desde finales del 2021, filtró todas las colecciones de la marca Adidas programadas para este 2022. Y yo, al igual que vosotros, ya he visto todas y sin duda alguna, el Champions Code Pack es de lo mejorcito. Y este Champions Code Pack, como su propio nombre indica, tiene mucho que ver con la UEFA Champions League. Y bueno, sin más dilación, ya estáis viendo en pantalla las próximas Adidas X. Estas Adidas X ya las ha utilizado Karim Benzema y también un jugador del Bayern de Múnich. Bueno, exactamente esta versión no, porque Benzema utiliza el modelo con cordones, pero podríamos decir que sí, que Benzema ha utilizado estas botas. Y las imágenes oficiales que se han filtrado, y que ya estoy viendo en pantalla, son del modelo sin cordones. O sea, son unas botas alucinantes, increíbles y espectaculares. Me gustan muchísimo. Y lo dicho, es de las mejores colecciones del año. El color principal es un color morado, ¿vale? Yo creo que, a pesar de haber muchos colores a lo largo de la bota, el color morado es el color principal. Luego, el color secundario es un color bastante cercano al verde y también al azul, ¿vale? No es verde, pero tampoco es azul del todo. Bueno, es más azul que verde, eso sí. Es un color que tiene muchísimo protagonismo. Luego, vemos un color morado algo más oscuro, que está presente también por toda la bota, ¿vale? Este es un morado oscuro, el que vemos por aquí en estas, por así decirlo, grietas. Y este es un morado algo más clarito. También el rosa está presente, porque yo creo que este color es un color rosa. Y el plateado. El plateado le da un toque a la bota increíble. ¿Y dónde está presente el plateado? Bueno, en las tres líneas de la marca Vidas. En esta, en esta y en esta. Vemos el plateado. Y también en esta estrella. Y estas botas me gustan, ¿por qué? Porque no tienen cordones. Vosotros, o sea, vosotros, imaginaros la versión con cordones. Si estas botas tienen cordones, o sea, si tuvieran cordones, que van a tener porque va a haber versiones con cordones. Estas botas, si las vemos con cordones, es muy difícil poner esta estrella aquí. Porque claro, aquí ponen la estrella porque aquí ahora mismo no hay cordones. Porque esta es la versión Plus Speed Flow. ¿Sabes? Por eso vemos la estrella impecable. Pero si tú tienes que poner cordones aquí, quieras o no, te cargas el diseño, tío. Porque la estrella esta no se vería. Y quedaría un poquito bastante feo. O sea, la mejor versión de las Adidas X, la que mejor se adapta a esta decoración, es la versión sin cordones. Porque la marca Vidas puede implementar la decoración a su gusto, donde quiera y cuando quiera. Me refiero, pueden decorarlas como quieran. ¿Por qué? Porque no tienen el impedimento de los cordones. Pero claro, si estas botas, o sea, si a estas botas las tienes que poner cordones, esta estrella aquí no la puedes poner. ¿Me entendéis, no? O sea, que la mejor versión es la sin cordones. Porque el diseño no se ve alterado y se puede poner donde se quiera. Sobre todo por la estrella, tío. Y a mí estas botas me parecen una auténtica locura. O sea, os lo juro que me encantan. Y ya iba siendo hora de que la marca Vidas hiciera una colección exclusiva para la Champions. No sé por qué aún no la habían hecho. Me refiero, la marca Vidas es la dueña de la competición. Los balones de la Champions son balones de la marca Vidas. Y nunca la marca Vidas se había atrevido a hacer una colección para la Champions. Incluso sabiendo que el balón es de la Champions. O sea, que el balón de la Champions es de la marca Vidas. Pues la marca Vidas nunca había hecho una colección inspirándose en la Champions. Yo creo que nunca. Y al fin la han hecho, tío. Han tardado bastante, pero al menos la han hecho. Vale, han tardado, pero finalmente la han hecho. Y estas botas son una auténtica locura. O sea, me encantan. Miradlas por aquí. Y aquí también hay un montonazo de estrellas. Porque aquí vemos otra estrella. Aquí otra. Y... Y es que estoy enamorado de estas botas. O sea, son la leche. Son la leche. Y aquí detrás vemos el logotipo de la Liga de Campeones. Alucinantes. Mirad, una estrella, otra estrella. Otra estrella. Esto también son estrellas. Antes os he dicho que eran grietas, pero no son grietas. O sea, son estrellas. Porque mirad. Pim, pim. Son estrellas. Y queda de locos. O sea, de locos. Y estas botas son increíbles. Y aquí vemos el logotipo de la marca Vidas en plateado también. ¿Vale? Ya os he dicho que el plateado se utilizaba en las estrellas. En las tres líneas de la marca Vidas. Y aquí vemos que también se utiliza en el logotipo. Impecables, tío. Miradlas por arriba. Aquí vemos lo de la Champions League también. Y... ¿A quién no le gustan estas botas, tío? O sea, son alucinantes. Y bueno, quería dar las gracias a Ufobal porque si no llega a ser por ellos, este vídeo no lo puede hacer. Y ya se han filtrado las primeras imágenes oficiales de las próximas Adidas X. Las Adidas X del Champions Code Pack. Ha sido un placer. Muchas gracias por verme. Suscribiros al canal. A ver si llegamos pronto a los 2000. Ya estamos muy pero que muy cerquita. Y espero llegar cuanto antes. Seguidme en TikTok, en mis redes sociales, en mi canal secundario. Y nos vemos dentro de unas horas con otro vídeo más. Chao.